Hasta últimamente no me siento muy cómoda. Se me ocurrió venir acá. ¿Y esta persona? Para pensar. ¿Me llamó usted con sus pensamientos? ¿Eh? Parece que sí. ¿Qué pasa si alguien tiene que ser emocionante? Ya es emocionante. ¡Epa! Yo me puse el relámbro, está llorando mucho. Yo, mira, no me puede dejar ir así. Que todo mojarí, te lo puede. No hace que me lleve a hablar. Me puede dejar que te quede. Me parece que, me parece que, estamos llegando a donde veníamos. Llegamos a donde veníamos. ¿Y qué tiempo? Me parece que, ¿Qué tiempo? Es el fin del mundo. 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 Es el fin del mundo.